Aquí puede verse sin atajos el color del canto de los pájaros invisibles, decía un anónimo inca. Solamente por el tiempo loco, por los locos sacerdotes, fue que entró a nosotros la tristeza, que entró a nosotros el cristianismo. Porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de la pelea con armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos de todo, el principio de la esclavitud por las deudas, el principio de las deudas pegadas a las espaldas, el principio de la continua reyerta, el principio del padecimiento. Pero llegará el día en que lleguen hasta Dios las lágrimas de los ojos del indio y baje la justicia de Dios de un golpe sobre el mundo. La región, para los pueblos de la América no norteamericana, tiene como señal de la larga política de tortura, la larga política de esclavitud, la curvatura de los lomos, los dolores de cuello, los engranajes rotos, de rodillas, de cinturas, de espaldas, que chillaron por siglos, criollos, mestizos, descendientes de gestas revolucionarias y de barcos, todos los convencidos de que el peso de cada deuda nueva se basa en una ilegítima anterior, para constatar que cada nueva deuda ilegítima posterior no es otra cosa más que un nuevo saqueo. Comencé la editorial de hoy de este modo, con este texto mío, pero citando dos textos que traigo a la memoria de los olvidadizos. Todavía en la madrugada se puede escuchar el alarido de grillos, de mariposas y de aves nocturnas que sobrevuelan la ceguera de la humanidad. No se puede olvidar de golpe que el olvido es una política que genera deuda ilegítima y solamente rescatando la memoria de que nos quieren cobrar quienes nos deben y que podremos dejar de pagar con sangre de los nuestros la risa de los otros. Arpegios con sangre de los otros. Y ya está listo.